Karol Chesman Wichia nació el 27 de mayo de 1921 y moriría en el mismo mes de su cumpleaños en 1960. Condenado por ladrón y violador, ganaría fama como corredor de la muerte preso en California. Su caso atrajo la atención del mundo y como resultado se convirtió en una causa para el movimiento para prohibir la pena capital. Esta es su breve historia. Nacido en San Josef, Michigan, Karol Chesman era un criminal con un largo historial que pasó la mayor parte de su vida tras las rejas. Había sido puesto en libertad condicional en poco tiempo de la prisión en California, cuando fue detenido cerca de Los Ángeles y acusado de ser el famoso bandido rojo. El bandido que seguía a la gente en su coche a zonas aisladas y con el flash de una luz roja que les engañaba haciéndoles creer que era un oficial de policía. Cuando se abrían las ventanas y salía de su vehículo, en el caso de varias mujeres se fueron violadas. En julio de 1948, Chesman fue declarado culpable de 17 cargos de robo, secuestro y violación y fue condenado a muerte. Parte de la controversia que rodea aún el caso de Chesman se deriva de cómo la pena de muerte se aplicó en ese momento, bajo la versión de California de la ley de Little Limber, un delito que el secuestro involucrado con daño corporal podría considerarse una ofensa capital. En dos de los cargos en su contra, Chesman alegó que arrastró a una joven de 17 años llamada Mary Alice Mesa a poca distancia de su coche exigiendo sexo oral a ella. A pesar de la corta distancia de la mujer trasladada, el tribunal consideró que era suficiente para calificar como secuestro, con lo que Chesman fue elegible para la pena de muerte. Actuando como su propio abogado, Chesman afirmó enérgicamente su inocencia desde el principio, con el argumento durante todo el juicio y el proceso de apelación que fue alternativamente de la víctima de identidad equivocada o una conspiración mucho más grande, tratando de incriminarlo, por un crimen que no cometió. Afirmó en otro momento saber quién era el verdadero culpable, pero se negó a nombrarlo. Se afirma además que las declaraciones que hizo durante su interrogatorio inicial de la policía, que los implican en los delitos bandido rojo, fueron forzadas a través de la tortura. Chesman mostró su caso a la opinión pública a través de cartas, ensayos y libros. Sus memorias se convirtieron en bestsellers y encendió un movimiento mundial para salvar su vida, mientras que se centraba la atención en la política de la pena de muerte en los Estados Unidos en momentos en que la mayoría de los países occidentales ya lo habían abandonado o estaban en proceso de hacerlo. La oficina del gobernador de California, Pat Brown, fue inundada con peticiones de clemencia de actores e intelectuales de todo el mundo, incluyendo a Aldous Huxley, Ray Bradbury, Norman Mailer, Dewey McDonald y Robert Frost, y de otras figuras públicas, como la ex primera dama Eleanor Roosevelt y el evangelista Billy Graham. En el transcurso de los 12 años que pasó en el corredor de la muerte, Chesman presentó docenas de apelaciones, evitando con éxito aplazar ocho ejecuciones directas, a veces a pocos minutos de cumplirse. Apeló su sentencia condenatoria sobre todo en la base de que el primer juicio se llevó a cabo incorrectamente y que las apelaciones posteriores se fueron obstaculizadas seriamente por transcripciones incompletas y erróneas de las actuaciones del juicio original. Los recursos fueron exitosos y la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente ordenó al estado de California a llevar a cabo una revisión completa de las transcripciones o liberar a Chesman. El estudio concluyó que las transcripciones eran sustancialmente más precisas y Chesman fue condenado a morir en febrero de 1960. El caso de Chesman puso al gobernador Brown un opositor a la pena de muerte en una difícil situación. Inicialmente Brown no intervino en el caso, pero luego emitió una orden de suspensión por 60 días de la ejecución, el 19 de febrero de 1960, pocos minutos antes de ella. Brown afirmó después que el motivo de la orden de suspender la pena de muerte fue debido a que la ejecución podría poner en peligro la seguridad del presidente Dwight Eisenhower durante una visita planeada en América del Sur, donde el caso de Chesman había originado un sentimiento antiestadounidense. Agotando un último intento presentando un recurso de habeas corpus a la Corte Suprema de California que no prosperó, Chesman finalmente se dirigió a la cámara de gas en la prisión de San Quintín el 2 de mayo de 1960. A medida que la ejecución se iniciaba y la cámara fue llenándose de gas, el teléfono sonó. El que llamaba era el secretario de un juez informando al director de la prisión de una nueva suspensión de la ejecución. El director respondió, Es demasiado tarde, la ejecución ha comenzado. Es decir que no había manera de abrir y cerrar la puerta y retirar a Chesman sin que el humo matara a todos los presentes. El secretario había marcado mal inicialmente el número de teléfono y esto puede haber hecho la diferencia entre que haya tiempo para detener la ejecución o no. La supuesta prueba nueva, la que provocó el intento de quedarse, aparece en algunas noticias de la época. El célebre escritor Dominique Lapierre visitó varias veces a Chesman durante su encarcelamiento. Lapierre era entonces un joven reportero que trabajaba para un periódico francés. Su encuentro con Chesman aparece en el libro A Two Side Sons. Mientras que estuvo en el corredor de la muerte, Chesman escribió cuatro libros. Sal, 2004-55, Dit Rao, en 1954. El juicio de Dios, en 1955. El rostro de la justicia, en 1957. Y el chico era un asesino, en 1960. Vendió los derechos de su autobiografía celular 2455 a la Columbia Pictures, quien haría un filme con el mismo nombre, dirigida por Fred Sears, en 1955, y con William Campbell como actor estelar. El segundo apellido de Chesman, Wichia, fue utilizado por el protagonista de la película. Llevado al cine en una película, la historia de Chesman, más conocido como El Bandido Rojo o El Bandido de la Luz Roja, quedó impreso en la historia oscura nunca aclarada de aquellos que pudieron ser o no inocentes, pero que fueron condenados, resaltando por su fama, y tuvieron su triste final. Hasta aquí, Tristemente Famosos. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!